El joven Kylian Mbappé sería con mucha ventaja el jugador mejor pagado del mundo. Así es, el Paris Saint Germain está dispuesto a cualquier cosa con tal de retener al jugador sin duda, parece que han perdido la cabeza si es que la información que llega desde Francia es verídica. Incluso están dispuestos a hipotecar todo un club por la obsesión de mantenerse firme en la puja por el crack francés. En esas andaría el PSG. Una decisión que al parecer suena muy descabellada para el mundo del fútbol. Según el diario Le Parisien, ya el entorno familiar de Kylian Mbappé tiene sobre la mesa una gran oferta final de renovación de su contrato, que vence en el mes de junio próximo. Si Real Madrid o cualquier otro club quisieran entrar en la puja, básicamente solo les queda como opción tirar de amor por la camiseta, pues si hablamos en comparación de términos salariales, va a ser muy difícil igualar la oferta de los franceses, quienes habría ofrecido nada más y nada menos de 50 millones de euros netos por temporada hasta 2024 y 100 millones de prima por el fichaje. Una auténtica barbaridad. De esta forma no solamente le cuadruplica lo que actualmente gana, 13 millones de euros, según se comenta, sino que le da un mensaje que a todo deportista de élite le gustaría. Construir sobre sus hombros un proyecto y todo el futuro de un club, pues ya no solo sería mejor pagado del equipo, por encima de Neymar y Leo Messi, sino el futbolista más caro del mundo. ¿Y por qué está tan obsesionado el club de París? Razones económicas derivadas de otra obsesión, la de ganar el trofeo de la Champions League, pero un tema adicional más de fondo. Su principal objetivo es que no cambie de equipo cuando llegue el Mundial de Qatar. La decisión ahora está en manos del joven Maravilla. Habrá que ver si cede al capricho del club parisino, que compra al mejor equipo del planeta, o a un proyecto en el que encaje bien y gane, aunque no sea necesariamente el centro de todo un proyecto deportivo. Todo se verá. ¡Gracias!